Corrientes, bueno, lo dijo varias veces, el carnaval tiene que ser política de Estado. ¿Cómo hacer para que esto suceda? Poniéndonos a trabajar seriamente, a valorar las cosas buenas y las cosas que hay que mejorar, a trabajar con tiempo, a sentarse a discutir las cosas que hay que hacer. Nosotros termina este carnaval, 15 días después, ya estamos convocando, poniendo la fecha, estamos poniendo en la agenda nacional el carnaval del año que viene, nos sentamos con las comparsas a discutir el reglamento, a discutir temas económicos, a buscar sponsors entre todos juntos, así se trabaja. Nosotros somos médicos, así que nos sentamos a ver la historia clínica, vemos que podemos corregir y trabajamos a mediano o largo plazo, ese es el secreto. El lema de este año es Corrientes es carnaval y evidentemente, aunque sean médicos y muchos tengan otras profesiones, se vibró bastante en el día de hoy en Casa de Gobierno. Vos viste que en 15 segundos empezó la música y a todos nos salió el carnavalero de adentro, nos emocionamos mucho, aparte, más allá de lo que uno puede hacer, estuvieron todas las agrupaciones, todas las comparsas con sus bastoneras, con su música, ya eso solo puso un voltaje altísimo al carnaval y ya, bueno, falta un mes, pero ya estamos en superclima, así que nosotros estamos convencidos que esta joya que tenemos los correntinos hay que mimarla, hay que desarrollarla, hay que potenciarla y hay que trabajar seriamente, hay que gestionarla. Y para eso tenemos que trabajar, sentarnos a dirimir las diferencias, a pensar en el futuro. Ya te digo, estamos trabajando para el carnaval del año que viene, ya estamos pensando cómo difundirlo a nivel nacional, ya estamos pensando cómo tener espacios televisivos, mostrarlo, estamos trabajando, tenemos en el municipio y también hay en la provincia un equipo de relaciones internacionales, en convenio con Ciudades Amigas, en convenio con diferentes tipos de instituciones, así que le vamos a poner todo lo que podamos, todo lo que sabemos y todo lo que podamos aprender al servicio, en este caso, del carnaval correntino. Muchísimas gracias. ¿Qué te parece esta especie de propuesta, de presentación acá en la Casa de Gobierno? La verdad que me parece muy buena, es la primera vez en 11 años de carnaval que acompaño, que disfruto, que esté así, que se haga acá, que la Casa de Gobierno, que es la institución más importante que tenemos en la provincia, le abra las puertas a los carnavales, es como uno que ya respira un carnaval distinto. Sí, ¿te parece? Es lo que se está diciendo entre muchas... Claro, porque además vemos la unión que pedimos siempre, no solo entre municipio y gobierno, que se da por estar alineados, que responde al lugar donde estamos, sino también entre las comparsas, porque las agrupaciones, todo lo que fue escuela de zamba, era un popurrí cantando las canciones de todos, y la banda lo mismo, eran todos los cantantes cantándome, y eso ya es un símbolo diferente, que la competencia se vea en la cancha, y que aquí esté el show, que esté la unión, que esté eso que nos hace crecer. ¿Qué se siente estar presentando el carnaval acá en Casa de Gobierno? Es inexplicable la alegría que tengo en este momento, Fede, no sabés la piel de gatina que tuve cuando comenzaron a transmitir el video, fue emocionante. En sí, con este lanzamiento comenzamos de 10 nuestro carnaval, así que imagínate las expectativas que tengo para este 2018. ¿Invitamos a la gente del país a que vengan? Por supuesto, los espero este 26 de enero, en la capital nacional del carnaval, aquí en Corrientes. Hacer una presentación acá en Casa de Gobierno. Bueno, esta es la Casa del Pueblo, el carnaval es pueblo, el carnaval es alegría, y bueno, estar compartiendo con cada uno de los comparseros para mí es una felicidad. ¿A usted le gusta el carnaval? Sí, por supuesto, ¿a quién no le gusta el carnaval? De chico hemos participado de los carnavales. ¿De qué comparsa? No, pero en Ituzengó, en una comparsa que se llamaba Isunú, cuando éramos chicos, y en el interior tiene su carnaval, después de ver todas las comparsas, las grandes agrupaciones que tiene la capital, que es hermoso, hemos participado, así que muy, muy, muy... La última, ¿va a estar en alguna noche de Corrientes? Claro, claro. Así es, bueno, les vamos a invitar a partir de este 26 de enero, son cuatro fines de semana que vamos a estar compartiendo con ustedes, queremos compartir, a los que ya conocen el carnaval, obviamente, qué decirlos, las comparsas se renuevan año a año, y queremos presentar año a año, dar lo mejor de nosotros, y bueno, a los que no conocen, que vengan a disfrutar de esta fiesta, de esta alegría y de esta pasión, a vivirla con nosotros, y que viva el carnaval. Señoras y señores, vengan a vivir nuestros carnavales, somos la capital nacional del carnaval argentino, por historia, por lujo, por la gente, así que venga, lo vamos a tratar bien, y le vamos a agradecer muchísimo que nos visite y vea nuestro carnaval, el más hermoso del país, con todo el respeto del mundo a todos los carnavales. Venga, que no tenemos nada que envidiarle a nadie, el carnaval es sinónimo de diversión, alegría y fiesta, a la correntina para todo el país. Corrientes, es carnaval.